Si las aves tienen cielo para levantar el vuelo Si las flores tienen suelo para alimentar su anhelo Es que los amas cuando los amas Si haces libres a los hombres que navegan contra el viento Si le das luz a la noche regalándole luceros Sé que los amas, cuánto los amas Y a mí, Señor, cuánto me amas Si moriste por mí, abrazando la cruz Tan humano, tan divino Fue por mí, mi Señor Y tanto amor fue mi luz Tanta luz fue tu amor Tan humano, tan divino Fue por mi salvación Si engalanas a los lirios Si alimentas a los peces Si el rey sol siempre está alegre Y si los campos reverdecen Sé que los amas, cuánto los amas Y a mí, Señor, cuánto me amas Si moriste por mí Abrazando la cruz Tan humano, tan divino Fue por mí, mi Señor Y tanto amor fue mi luz Tanta luz fue tu amor Tan humano, tan divino Fue por mi salvación Cuando en tu vida Atravieses por dificultad Recuerda que hay un Dios Que te está amando muchísimo Un Dios que se entregó en esa cruz Para que tú y yo seamos felices A ese bendito Dios A ese Dios que te ama tanto Yo te invito a que tú y yo Le podamos cantar juntos Desde el corazón Poder decirle bendito sea, Señor Por cuánto me amas Y hay en tu corazón Que lo recuerdes siempre Que hay un Dios que te ama muchísimo Y que está pendiente de ti A ese Dios yo te invito a que le digas Cuánto me amas, Señor Cuéntenos Cuánto, cuánto, cuánto me amas 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 Cuánto me amas Cuánto me amas Gracias.